Hola, ¿cómo están? Bien, yo sé que están muy bien. ¿Qué creen? Me encontré unos cuentos que se refieren a los cuentos que todos sabemos. Que si el gato con botas, que si la caperucita, pero estas versiones se le denominan políticamente correctas. ¿Qué es eso? Pues que le dan ahí su maquillada y le damos un toque de reflexión final. Y hoy les traigo uno que se llama Blancanieves contra el espejo entrometido. Esta es la historia de Blancanieves, la princesa que vivía en un reino famoso por sus bosques, sus ríos y sus bellas mujeres. Blancanieves era hermosísima y también lo era su madrastra, la reina del lugar. Cada mañana la reina preguntaba a su espejo mágico cuál era la más hermosa de todas las mujeres y el espejo respondía. Era cierto, pero el espejo no lo hacía tanto por decir la verdad como para ver pelearse a la reina y a la princesa, cosa que lo divertía muchísimo. Enojada, la reina ordenó a un cazador que llevase a Blancanieves al bosque. ¡Mátala y tráeme su corazón en este cofre! Dijo la madrastra que, a diferencia de otras madrastras buenas, era un poco exagerada y más bien sanguinaria. El cazador, bastante bueno, a diferencia de otros cazadores, llevó a Blancanieves al bosque, pero no la mató. No vuelvas, porque tu vida correrá a peligro, le advirtió, y le dijo cómo llegar hasta la casa de unos enanitos que trabajaban en el bosque. El cazador engañó a la reina llevándole el corazón de un búfalo y siguió su camino. La princesa y los siete enanitos del bosque se pusieron de acuerdo en vivir juntos y así nació una gran amistad. También la reina estaba feliz hasta que recordó su espejo y fue a preguntarle. ¿Quién es ahora la más bella de todo este reino? Blancanieves, insistió el espejo, que gozaba con el gesto furioso de su dueña. Está viva, mi reina y señora, y por si quiere saber más, puede hallarla en casa de los enanitos del bosque. La rincorosa madrastra dijo, ¡ahora esto es personal! Y fue a casa de los enanos disfrazada de tierna viejecita para acabar ella misma con la princesa. Llamó a la puerta cuando Blancanieves estaba sola. ¡Toc, toc, toc! Conversó animadamente con ella y le dio a probar una manzana. Una manzana, una manzana envenenada. Al primer mordisco, Blancanieves se puso pálida y cayó como muerta, pues además la manzana de estar envenenada estaba hechizada. Vamos a ver ahora qué dice el espejo, rió la madrastra regresando a su palacio. Los siete enanitos dejaron a Blancanieves vestida en una caja de cristal al borde del camino para que los animales del bosque y los viajeros se despidieran de ella. Un príncipe que pasaba en su caballo se detuvo al observar la belleza de aquella hermosísima niña. Y llorando, conmovido, quiso besarla para despedirse. Como se sabe, el amor puede derrotar a la muerte. El beso del príncipe deshizo el conjuro y Blancanieves volvió a respirar, a moverse y a reír como antes. Todos los habitantes del bosque celebraron el milagro y al poco tiempo Blancanieves y el príncipe se casaron para que este cuento tuviera un final feliz. Y, ¿pero qué pasó con la reina? Dicen, dicen que poco a poco comenzó a ser menos cruel y más alegre y que lucía una renovada hermosura desde que no se preocupó más por el espejo que guardó en el último sótano del último lugar del viejo castillo. Bueno, quédense reflexionando acerca de este asunto de la belleza externa. Volten mejor a ver la belleza interna y nos vemos en la próxima sesión. Y recuerden que vamos a seguir encontrando historias diferentes en esta, nuestra segunda temporada de Animando a la Lectura. No me dejen leyendo sola. Los encuentro pronto.